Una cosa que es inevitable en el programa. A ver, contame. No te quiero avisar de qué se trata, simplemente te digo que estés atenta porque a veces se le escapa uno bueno. A ver. Revienta la bailanta, ya comienza el show. ¡La vuelta y la vuelta! ¡La vuelta y la vuelta! ¡Se ve el señor de la música! ¡Se cambió de la música! ¡Vení! ¿Cómo debes tener con glúteos un simono, eh? Hoy tenemos chistes de casino. Traje a mi groupier, ponete por ahí. Ahí está. Trajimos una mesa. ¿Conoce algo del tema, Gerardo? Está un poco improvisado. ¡Vate a gase, boludo! Está un poco improvisado. Yo la dejo acá. Después si quiere apostar, se arriesga a jugar contra mí. No hay problema. Yo tenía un primo que, por suerte, era... Está bien, si ponen la música más alta, nos salvamos porque no se le entiende nada. Usted sabe que yo tenía mucha mala suerte. Yo no, un primo mío, quise decir. Tenía muy mala suerte. Perdió todo en el casino. Perdió la casa, el auto, perdió todo. Pero por suerte ahora... ¡No va más! ¡Apuntale, apuntale, 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 apuntale. ¡No basta, chico! Bueno, como ven, estoy a pleno hoy. Hoy estoy a pleno. Les quiero agradecer, antes de empezar esta rutina, Gerardo, que me vio, me conoció, me puso toda la ficha. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Están parados! Vale, chico, basta. Resulta, arrancamos, cuantos de número. Resulta que el nene iba por primera vez al casino, había cumplido 18 años, no se puede ir al casino si no tenés 18. Había cumplido 18, entonces el padre lo lleva orgulloso y le dice, Hijo querido, si hoy ganamos Punta del Este, Champagne Y mujeres Papá, y si perdemos, las torinas Cerveza y tu vieja criticándonos Un señor llega a la casa Le dice, querida, hacé la valija Gané el casino, hacé la valija Y yo, qué bueno, ¿dónde vamos? Cuba Dice, ¿qué pongo la ropa de verano o la de invierno? No Toda la ropa porque te vas a lo de tu vieja Un empleado gana 800.000 pesos en el casino Una suerte, tuvo bárbaro, ¿no? Entonces le hacen un reportaje y le dicen ¿En qué va a invertir los primeros 100.000 pesos? Dice, en pagar deudas Dice, ¿y con los otros qué va a hacer? ¿Los otros qué que espere? ¿Cómo se dice? Me hicieron trampa en el casino en africano, ¿no? ¿Cómo? Hubo tonga en la timba ¡Este es bueno, eh! No, no me lo adoran Bueno, escuchame, ¿no? ¿Tú podés hacer todo uno atrás del otro? Hay que irme echando Hay que irme echando Es muy jodido eso Lo que pasa es que como cuento el chiste del casino no me dan bola Este es genial Dos empleados del casino están así en la mesa hablando ¿No? Y viene una chica hermosa, ¿no? Divina, así unos... Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dice, ¿puedo apostar? Está vacía la mesa Dice, sí, adelante Entonces dice, yo le voy a decir una cosa Yo, mi cábala es desnudarme antes de apostar Le dice, ¿tienen problemas ustedes? No, para nada, para nada Agarra, se saca toda la pincha Queda completamente desnuda Apuesta Tiene la ruleta Y dice, ¡gané! Dice la tipa, ¡gané! Y empiezo a saltar Y agarra y le dan toda la ficha La tipa agarra la ficha, la ropa y se va Y se encuentra el lado del grupo Y le dice uno al otro Y dice, ¡qué suerte que tiene! Y dice, sí Y dice, ¿qué número salió? Y dice, ah, pensé que habías mirado vos Y dice ¡No! ¡Ele duro, eh! Este, este Dame una pelota Genial Un tío y vos pierde todo en el casino Y se va a la casa, cabizbajo, así, caminando Y se encuentra con uno que viene con un revolver Y lo apunta así Y le dice Le dice, uh, le dice Dice, mirá Dice Se terminó mi día de mala suerte Acabo de perder todo en el casino Vos me venís a robar Y no tengo un mango Dice, no se terminó tu día de mala suerte No soy ladrón Bajate los pantalones ¡Oh! ¡Soy un desgraciado! ¡A vos que al mono! Esperá Este, este Este es genial Grábelo, señora Ponga peligro Y que ahí agarra y manda las instrucciones de la biocasetera Un nene Un nene Trataba de meterme una lombriz en un agujero Una lombrizita, ¿no? Entonces viene el abuelo y dice No, hijo, esa lombriz Es muy blanda Y muy arrugada Dice, no la vas a poder meter nunca en el agujero Te apuesto 10 pesos que no podés El nene agarra la lombriz Agarra spray en aerosol Y la mete en el agujero y entra Y dice, muy bien Viene el abuelo, le da los 10 pesos y se va Y al rato sale de nuevo y le dice Tomá estos otros 10 pesos Te los manda tu abuelo Esto es daño psicológico Uno más y no va más No, ese no lo voy a contar porque me mata Acompañame la cartulina Menos lo mal que tenés sentido de autocrítica Tienes freno, tienes freno propio Yo lo meto Si pasa, pasa Bueno, este, este es genial Este es el mejor, lo dejo para el final Como me enseñó usted, Gerardo Resulta que un señor sale del casino Después de perder toda la plata Le quedan 40 pesos nada más Entonces va al taxista Le dice, ¿qué tal el taxista? Dice, vivo en González Catán Sale 50 pesos Usted no me podía llevar por 40 Le dice, ni loco No te voy a llevar por 40 Dice, uuuh Dice, ¿y ahora qué hago? Se mete en nuevo al casino Apuesta los 40 pesos un pleno Y gana Gana el pleno O sea, 40 por 36 1.440 pesos Ah, ¿por qué es 40 por 36? ¿No es por 36 cuando me ganas un pleno? Por 35 Ah Ah, sí, es cierto Por lo menos ante el contador chino del casino 40 por 35, 2.400 Correcto Yo le vengo a enseñar, ¿no? ¿Cuándo hay que saber retirarse? ¿Es cierto que el buen jugador sabe retirarse? El buen contador de chistes y el buen jugador Los dos tienen que saber En la clave saber cuándo retirarse Te enseñó Bueno, entonces este y me retiro Bueno Entonces dice Me lleva por 40 pesos Dice, ni loco González Catán son 50 Pero tengo 40 Son 10 pesos más No, no te llevo, no te llevo, no te llevo Lelo, lelo Le hace Si entra al casino Juega a los 40 Gana un montón de plata Entonces ve que había una fila larga de taxis Y a lo último estaba este que no lo había querido llevar Entonces se suba al primer taxi Y le dice ¿Me llevas a González Catán? Sí Bueno, pero primero dame un beso Le dice Estés loco, salí de acá Para el segundo le dice ¿Me llevas a González Catán? Sí, cómo no ¿Tenés plata? Sí, pero primero dame un beso Estés loco Así pasa por todo Hasta que sea al final Y le dice ¿Me llevas a González Catán? Te doy 100 pesos Al mismo que le había dicho que no Le dice Bueno, cómo no Le dice Pero con una condición ¿Qué condición? Cuando pases por la fila Levantá la mano y gritá ¡Me voy a González Catán! ¡Chao, chicas! ¡Chao! ¡Aparato! Pero che, qué bien que está el mono, eh El mono es excelente El mono está para encabezar algo Sí Monerías La obra social de personal de seguridad privada